Fler del color de mis penas De una lluvia de cielo que muere en Juchita Eres, para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero que me da de beber Eres, para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero que me das de beber Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez Agua de rosas, dame de beber 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 Agua de rosas, dame de rosas, dame de rosas, dame de rosas Y así Así ¡Qué rico! Jerez, para de Romero Madre del deseo Que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de Pepe Eres, vara de Romero Madre del deseo Que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de Pepe Agua de rosas Dame de beber Que esta tristeza Acabe de una vez Agua de rosas Dame de beber Que esta tristeza Acabe de una vez Que esta tristeza Acabe de una vez Que esta tristeza Que esta tristeza Que esta tristeza